Hola chicas, chicos, bienvenidos a mi canal. Bueno, bueno, pues vengo con unas mini compras que me he hecho. ¿De qué? Vale, pues de esto. Sí, como veis he hecho unas compritas, casi nada. No, casi nada, porque me hubiera gustado comprarme los 4 pigmentos que hay de la saga y la verdad que no, no lo he podido coger. En fin, no sé si lo veréis, no sé si lo sabréis, pero bueno, este, esto de aquí. Y nada, ¿dónde me lo he comprado? Ha sido en Miss Divin, ya sabéis, en calle Vizcaya 27, en Maracaldo, ¿vale? Y bueno, he estado, porque yo le había dicho a la chica, que nunca me acuerdo de su nombre, pues le había dicho que me guardaron unas cosillas, porque como sé, que esto se va en nada. Y cuando he ido, la verdad que ha sido ya tarde, porque había los pigmentos que yo quería, pues no estaba. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Para la próxima vez, pues le digo que lo encargo antes y ya está. Vale, pues voy a empezar. Me he cogido el colorete. El colorete. Es el 01 Renesme Red. Bueno, pues decir que todos los, todos los productos vienen con un nombre. Por ejemplo, este Renesme, que, pues bueno, los pigmentos cada uno, uno es de Jacob, el otro es de Edward, uno, otro de Alice y otro creo que es así tipo amor o no sé, algo así. Bueno, pues el colorete es rojo. El rojo, rojo. Pasión. Así. Que bueno, me ha gustado bastante. Tiene como brillitos. Tiene como brillitos y me gusta. Porque como que ilumina. Me gusta bastante. Y bueno, me he tenido muchas ganas de algo, porque la anterior edición no me pille nada, porque no, primero no lo pillé. Segundo, porque ni me di cuenta. Son de estas ediciones de que desaparecen. Pero bueno. También me he cogido el Ayer Line, no me quería coger dos, porque sabía que esto era puro glitter. Y bueno, solo me he comprado uno, que es el azul. El glitter Ayer Line. Y bueno, como no, pues la cabra tira al monte. Sí, seré un poquillo vampirillo, pero me pone mal Jacob. Entonces he cogido el 02 Jacob. Protection. Bueno, y es azul. Y es puro glitter. Esto, yo no sé si es que no se coge bien o qué, pero cuando le das, pues no se quedan todas las brillantinas que quiere. O sea, yo creo que para esto hay que dar un par de pasaditas, pero es un Ayer Line bonito. Hay que saber, yo creo que usarle. Mira, es azul. Así le podéis ver. Porque claro, se me ha hecho bastante tarde para sacar las compras. Mira, así se ve. Mira qué bonito. Me ha salido bastante tarde porque ahora no tengo tiempo y claro, creo que son las 7 y media o las 8. Así que no. ¿Qué vamos a hacer? Vale, también me cogió el labial que le tengo puesto. Me encanta. No sé si se verá bien. Es el 01 Pins of Forever. Y bueno, el packaging es muy bonito. Me gusta bastante. Sale la letra y todo. Y bueno, es dorado. Dorado, dorado. Como el pigmento que hay. Hay un pigmento que es dorado, ¿no? Pues... Y mira, ahí arriba la tenéis. ¡Ay! De todas formas, me lo tengo puesto, ¿eh? Mira. Me gusta mucho el brillito. Me he quedado con ganas de los polvos. Pero bueno, todo no se puede tener. Y me he cogido dos pigmentos. Bueno, me he cogido estos dos porque había pedido el 01. A ver, el 01, ¿dónde está el 01? El 01 lo había pedido. Pero había pedido también uno lila, que es el de Alice. Y... ha votado. Entonces dije, bueno, pues dame... ¿Cuál te queda? Dice el 1 y el... Y el 4. Y yo, pues dame yo dos. Porque quiero tener algo. Y bueno, el de Jacob. Es el 01 Jicon Protection. Ahí. Es negro. Es negro. De todas formas, son los primeros pigmentos que voy a tener de... De... De esto, de... De essence. A ver si puedo coger... Quitar esto. Me gusta mucho este envase. De... Como si fueran... Eh... Como diría... Polvitos así para echar. No me gusta el pigmento, me gusta... Como los de Kiko, por ejemplo. Que lo abre. Si el rosca lo abre, tocas y se acaba. Pero bueno. A ver si puedo. Ah, bueno. No es negro. No es negro. Es más bonito de lo que parece. Sí, señor. Pero bueno, la luz para aquí, para verlo. Es negro, pero tiene como brillo de todos los colores. Ahí le veis. Es colorines de todos los colores. O sea, colorines de todos los colores. Tócate. Brillantina, glitter, de todos los colores. Es súper bonito. Y es un negro muy bonito. Es negro, pero tiene esos destellos. Se ven destellos como rojos, verdes. Me gusta. Y bueno. Como sombra. Parece duradera. Parece duradera. Pero bueno, ya sabéis. Yo le echaré el mixing. Porque no me he comprado el botecito de ese. No me lo he comprado. Voy a probar con el mixing. Vale, también tengo el 4. El 04. Edward Love. Si es que yo soy de chicos. Chicos, buenorros. Se me va la olla. Que tengo muchas ganas de ver la película. Coñe. Suelta para arriba. Vale, y ahora. A ver, voy a poner aquí. No me gusta nada. Porque ahora no puedo. A ver. Por eso no me gusta. Porque tienes que darle toques. Y se pone en la tapadera. Todo encochinado. Vale. Y este. Es. No puedo decirlo. Voy a coger el mixing. Y lo voy a enseñar. Porque ha sido ponerle aquí. Y saltar las brillantinas. Todas. Es que me voy a levantar. Y lo voy a coger. Vale. A ver. Coger un. Un pincelito. Y así. O hago el swatch. Pues bien. Voy a probar con el mixing. Es muy bonito. Pero. Es. Brillantina. Esa tope. No sé si le veis ahí. Es que me lo he puesto en un sitio más jodido. No sé si es que le he echado un poco mixing. Tendré que comprarme. El S. Porque parece que con el mix en solúteo. Es demasiado líquido. Pero bueno. Voy a probar el otro. Ya que estoy. Pero bueno. Es puro. Son puras brillantinas. De colorines. Son brillantinas. Este. No es como el otro. El otro es en negro. Vamos a ver. No sé. No me convence mucho con el mix en solúteo. Estos pigmentos. No. No sé. Supongo que es cuestión de probar en. En el par. Vale. Mira. Con el mix en solúteo. Aquí. Y sin el mix en al lado. Así. Mira. Con mix en. Y sin mix en. Vale. Creo que. Este sí funcionará con mix en. Pero el otro. Me va a dar. A mí que no. Buf. Me ha quedado la mano. Echa un cristo. Eso es lo que pasa. Vale. Y ya. Aparte de. Esto es lo que. Dos, cuatro, cinco. Las cinco cositas. Y las que he cogido de. De la saga. Pues para tener algo. Porque no. Así que ya. Con este ya haré algún. Algún look. Y luego aparte. Pues me ha gustado. Porque he ido. He hecho unos ojillos. Y bueno. Yo la cabra tira al monte. Y me he cogido este azulón. Que es el 17. Dory on love. Que bueno. Yo es que. Es que el azul. No lo puedo evitar. Había un montón de colores. No lo puedo evitar. Entonces. Voy a probar. A ver. Vale. Este si funciona con el mix. Miras que bonito. Miras que bonito. Aleluya. Me encanta. Es precioso. Es precioso. Buena elección. Lourdes. Buena elección. Estoy como una chota. Me encanta. Y bueno. No digo la cuenta. Porque me la he dejado arriba. Pero. Eran 2.99. 2.99. Creo que eran 2.99. O 1.99. No estoy segura. 2.30 y algo. No sé. No me acuerdo bien. Este vale ya 2.39. O 2. Y algo. Bueno. En total han sido 20 euros. 20 con algo. Y bueno. Y me cogió. Y me cogió este papaguito. Que bueno. Que es un. Es un paso para crear un look más vampiro. Y bueno. Gana un lote entero de la colección de Crecus de Crecus de Crecus de Crecus de Essence. Entonces. Las bases son. Bueno. Pues hacer un look. Tienes que usar el brillo. Luego el layer line. Tienes que poner. Tienes que tener este. Que es el con el que me he quedado yo ganas de tener. La máscara de pestañas. El labial. Uno glamuroso. Y bueno. Y el colorete. Que bueno. Que a ver. Me hace mucha gracia esto. Pero. Coloretes. Que vampiros llevan coloretes. Porque que yo sepa. Vela en ningún momento lleva colorete. Lleva un pequeño toque aquí. De contorno. Pero. Para de contar. Colorete no. Pero bueno. Si son pálidos. Son pálidos. Pero bueno. Nada. Habrá que hacer. Un look. ¿No? ¿Sabes quién se atreve? Hacer un look vampídico. Así que nada chicas. Espero que. Vayan gustos a mis comprillas. De. De Breaking Dark. Drago. Drago. No sé. Como sea. De Amanecer. Segunda parte. Y nada. Espero que. Nada. Que pues. Lo que espero. Pues no. Voy a esperar nada. Que me ha encantado este azul. Y mirad que bonito. Mirad. Mirad. Oh. 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 Pues nada. Uy. Un besito muy grande. Que nos vemos en el próximo vídeo. Espero que. Que me sigáis viendo. Ya sabéis. Un dedito arriba. Una suscripción. Y nada. Muchísimo besito. Y cuidado. Adiós. Vamos. Música. Gracias por ver el video.